El árbitro controla su reloj a las 5 de la tarde con casi 4 minutos en Chile, una hora menos acá en Colombia. Y está jugando el equipo local a través de Restrepo que manda un pelotazo largo, profundo, buscando a Palacio. De nuevo Jiménez, el mago con Pizarro, este con Pérez, ahí va Pérez, se la quiere poner a Jiménez, Jiménez pivotea para Pinilla, 25 metros, lo bajan a Pinilla y tiro libre, linda oportunidad para Chile. Ahora sí, Don Wilson, me gusta más lo que usted hizo, hubo doble foul, trata con rudeza Colombia-Chile. Callejón del número 10, unos 22 metros calero, se agazapa bajo los palos, el capitán Pizarro va, con la derecha se le fue, 3 o 4 metros arriba. Ahí está defendiendo Pablo Contreras que la tiró más alto que lejos. De nuevo va Colombia, arriba Contreras aguantando a Rey. Inventó un foul y más encima le pone tarjeta amarilla a Contreras. Nada, discutible. Me parece que será Palacios o Bedoya, Bedoya tiró y la pelota se fue ancha por un pelito. Bedoya se apuró tratando de encontrar al arquero distraído ordenando la barrera, pero Bravo estaba muy atento, corrió, acompañó el balón y sabía que iba para afuera. La colaboración de algún compañero para que vaya al cabezazo y Pinilla no sé por qué se pone para el tiro libre. Se la dan a Pinilla, Pinilla, ¿para qué hiciste eso? Desde antemano se sabía que no estaba para aquí. Ahora Iván Ramiro Córdoba, los colombianos con todo instalados en territorio chileno. Atención que está Soto, gran jugada de Soto. Y el portero Bravo responde ante la aventura de Elkin Soto. Se manda Pérez por la izquierda. Pérez, marca de Ángel, siempre Pérez. Aguantó una falta, hay tiro libre para Chile. Acosta dice, ¿hasta cuándo, señor árbitro? Conversa es demasiado, dice Acosta ahí. Atención, Pizarro. Pizarro bien cerradito, el portero calero. La segunda pelota la agarra bien atrás, Maldonado. Maldonado para abajo con Pinilla. Pinilla abierto como extremo. Pinilla, la pelota se perdió en el fondo. Juegan los colombianos. Marcar a los colombianos porque son muchos los que se mandan. Ese es Palacio. Se conecta con Restrepo, tiene espacio Restrepo. Tocó con Rey, Contreras, muy bien. Enredo entre Contreras, Pacheco y el gol. Apareció en última instancia Contreras que se había enredado con Maldonado y se salvó Chile. La había conjurado Contreras. Nadie la rechazó y Contreras se juega nuevamente la vida. Este Vargas no llega a la marca Jiménez. Pizarro tampoco descargó a Ángel para que se proyecte el peligroso Palacio. Palacio y el centro buscando a Ángel. Salió muy bien. Bravo. La pelota para Soto. Ángel. Estaba solito Ángel porque los chilenos se habían pegado al palo. Por ejemplo, Villarruel y lo dejaron demasiado solo. Y de nuevo Soto, la marca de Acuña. Y los colombianos presionando por la izquierda. La va a levantar Bedoya. Apareció Rey y el gol. Aguantamos, aguantamos. Y no estuvo atento ni Fuentes ni el portero Bravo porque anticipó Rey y anotó el primer gol del partido. Todo cambia desde este momento. Rey anota el 1 a 0 para Colombia. Claro, no hemos visto la repetición, pero hay un error obviamente de Fuentes en la marca. Y luego de Bravo la pelota le pasa muy cerca desde la posición que tenemos nosotros. Aquí está la repetición. Ahí está. Soto tocando. Bien mal donado. Pizarro que intenta salir. Ganó Restrepo. Restrepo con Pacheco. Pacheco profundo para Ángel. El enganche de Ángel. Muy solvente, muy sólido. Contreras. Descargando con Pizarro. Bueno, ese es Bedoya que la levanta cambiando para Palacio. Palacio toca con Pacheco. Llega tarde la marca del Kike Acuña. Ahí Palacio se equivocó. Las oportunidades han sido varias para los colombianos. Creo que en alguna medida el 1 a 0 refleja lo que ocurre en el partido en estos casi 30 minutos. Tiene con Quente Jera el jugador de ataque. 30 metros. Por la posición de la barrera si sacamos cuentas aproximadamente 30 metros. Pizarro. Jugó por abajo. Eligió a Jiménez. ¡Jiménez! Muy buena la derecha de Jiménez. Se fue un pelo ancha. Y la cara que lo hecha colombiano que se ha envuelto para mirar la repetición. Arrugadita. Jiménez. Jiménez con Pizarro. Va picando Pinilla. Siempre Pizarro. Descargó por la derecha con Villarroel. Villarroel y el centro. Pinilla no puede. Llega Cuñe. El control en defensa de los colombianos. El juego de los colombianos apareció demasiado libre. Aquel que es Restrepo también libre. Queda Ángel. Ángel. ¡Uy! No pudo cortar Bravo. La pelota pasó de largo tras el centro de Ángel. Y era el gol de Colombia. Nos salvamos. Literalmente nos salvamos. ¿Por qué? Revisemos la jugada. Lo tuvo Rey cuando no pudo cortar Bravo. Era compasado es el ritmo de Chile. Ahora Pizarro. De pronto hay que acelerar. Jiménez. Se acompaña a Pizarro. Muy buena aparición de Pizarro. Se le escapó la pelota a Pizarro. Y no alcanzó a darle cabalmente lo que provoca un tiro de esquina. El esfuerzo lo deja tendido a Pizarro. Y al defensor colombiano. Muy bueno lo de Pizarro. ¿Cómo le cambió el ritmo a la pelota? A reanudar el partido. Lo que pasa le está pidiendo a Villarroel que se ponga la camiseta. O si no que se ponga. El señor Tardelli. Estamos haciendo todo Tardelli. Tardelli ya está el tiro. Ahí va Pizarro. Tiró el centro. ¡Ay! ¡Qué gran anticipación ofensiva! ¡Qué gran jugada chilena! El tiro de esquina. Atención. Miren cómo fue Rodrigo Pérez. Estuvo a punto, a punto de convertir Pérez. Ahí se manda Mirosevic. Mirosevic va por la derecha. Foul de Bedoya. Foul clarísimo de Bedoya. Fíjate que Sousa no lo había marcado. Lo marcó el juez asistente Haussmann. Ángel concurre a faenas defensivas. También Soto. Gracias por la información. Pizarro y otro centro más. Por arriba quiere atacar Chile. ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Hay gol de Chile! ¡Hay gol chileno! El número 16. Ricardo Rojas anotó. Por arriba. Ataque aéreo de Chile. ¡Vamos! ¡Mierda! Grita Alguerr aquí en la cabina. Ricardo Rojas, el menos pensado. Ha anotado el gol para Chile. El ticket. Lo sé. Yo creo que fue Rojas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién fue? Rojas, Pedro. Gracias. Se lo ratifica. Gracias. Veamos. Miren cómo va Rojas. Aquí lo sigo a Rojas. Y gana Rojas. Y gana Rojas. Y es Rojas. Extraordinario. La elevación de Rojas. El movimiento de cabeza. La técnica del movimiento de cabeza. No llega Calero abajo. El cabezazo con toda la ortodoxia. Uno a uno. Dios mío. Empate a uno. Los 19 del segundo tiempo. Empató Rojas para Chile. Efectivamente Patiño entró, Darío. Yo quiero saber quién entró. Sí, entró. En ese lapso, cuando yo te dije, entró Patiño. Está jugando Patiño. Uy, qué bueno el centro de Bedoya. Menos mal que el cabezazo se fue muy alto y no sirvió. Sale a la marca Roja. Va con todo Rojas. Metió y ganó. Jiménez. Jiménez aguanta bien. Soporta la marca. Jiménez por dentro, por fuera. Jiménez miró, Senex. Pizarro. Mirosevic. Pinilla. Le quedó a Pinilla. Mirosevic. Y un problema que no pueden parar los colombianos. Cada vez que Mirosevic se va, se la pared, descarga Jiménez. Mirosevic. Qué buena la de Arzuaga. Mejor la de Bravo. Me parecía saque de portería. Con todo y ganó. Buena salida con Mirosevic. Mirosevic el cambio a la izquierda. Tiene mucho espacio para la contra. Pinilla. Pinilla contra Córdoba. Siempre Pinilla. Pinilla para Mirosevic. Mirosevic. Ay, ¿por qué? Una mano ahí que pide Mirosevic. Se la da el árbitro señor Sousa. Y está pidiendo además amarilla Mirosevic. Y ahí va la amarilla. Para Yepes. Era gran jugada de Chile. Ahí están los dos candidatos. El Milo y Pizarro. Atención señoras y señores. Pasada la media hora. La opción chilena. Ahí va David. David, David, David. Ahí, ahí, ahí. Estuvo duro el remate, pero había que aceptarle al marco. Sí, ¿eh? Arzuaga soportó la marca. Metió el pelotazo. Aguantaron bien los colombianos. Atención con el Suaga. Que queda solo. Gran tapada de Bravo. La tapada del partido la hizo Bravo. Cuando llegó solo, solo Ferreira por la derecha. Pero... Sí, está todo anulado por el foul que no cobraron a Rodrigo Pérez. Pero más allá del foul, la tapada fue notable. Qué tapada de Bravo. Qué tapada. Grande. Jugando Yepes. Muy adelantado. El pelotazo de Yepes. Ferreira. Fuentes. Ferreira. Qué buena la bajó para Ángela. Parece Patiño. Le pegó horrible Patiño. Y le pega bien Patiño generalmente. Acuña. Por la derecha está Jiménez solo. Vamos Jiménez. Se gana metros. Mándate. Mago. Se la mandó a Nadia. Nadia y el cabezazo. Se tenía que haberla metido. Perdón. Se me está saliendo el hincha. Me estoy transformando en un tablón. Está bien. Está bien Cristóbal a esta altura. Para tener la pelota. Para administrarla. Mientras la tengamos nosotros. Pero Pinilla se ha enojado. Pinilla. Darío. Sí. No le gustó el cambio. Hoy se enoja Nelson Acosta. Porque Mauricio Pinilla dice. Vamos uno a uno. Ya hay que ganar el partido. Y me sacan. Nelson le dice. Cállate. Bueno. Muy mala la actitud de Pinilla. Porque en este momento hay que sumar. No. En este momento hay que sumar. Próximamente adelantado Ángel. Nada. Dice el árbitro. Qué bueno. Parece que Rodrigo Pérez se ve que ha enganchado. Puede ser. Pizarro con Nadia y contra. La pide Valdivia. Se manda Valdivia por la derecha. Acompaña al Mago por la izquierda. Siempre Valdivia. Va el Mago. Pudo haber hecho algo mejor Valdivia. Pero hay córner favorable. Bedoya para el tiro libre. Atención. Sale Bravo. Uy. La pelota le cayó a Patiño. Tengo miedo. Ahí va Patiño. Patiño. Muy mal Patiño. Muy maliño Patiño. Muy bien. Resolvió el colombiano. Que está jugando un partido. Muy buen partido de Patiño. Ese es el comportamiento de Bedoya. Bedoya tocó para Restrepo. Qué buena pelota. Le tiró. Estaba adelantado Ferreira. Ahora todo vale. Todo vale. Hubo falta en contra del portero. Todo vale. Bien Mirosevic. Navia. Descargó a la izquierda. Es buena la contra chilena. Tres contra dos. Jiménez. Va Mirosevic. Navia. Navia. Prepara a la derecha. Ahí. ¡Oh! Párense. Párense. No pudo Mirosevic. No pudo Jiménez. No sé. Navia pudo haber rematado. Siempre piensa en lo que no se hizo. ¿No es cierto? Aguanta Navia y se manda Navia. Va Maldonado por el centro. Por el otro lado llega el mago. El mago la acomoda. La puso Lepina Mirosevic por el medio. Elige a Maldonado. Llega Valdivia. Valdivia y el portero. Claro. Le pegó con el Icarib. Sí. Le pegó la... Se pudo haber acomodado mejor Valdivia. Y esto... Córdoba hacia adelante. Va a la marca Pizarro. ¡Ay, Pizarro! Qué muerto. Uy, qué pelota para Ángel. Con ventaja. Ángel llegó. Ángel llegó. Se le puso la pelota. Anchita por un... Qué buena esa. Sabés tú que siempre hay una... Hay una de... Ángel lo tenía... Pedro. Pero Dios hoy se puso la camiseta roja. Pero también... También da la amarilla. Así como pudimos haber ganado el partido. Sí, lo pudimos haber perdido. ¿Terminó el partido? Ha terminado el par... Terminó. Tomémoslo con calma esto. Estamos con vida. Estamos vivos. Se ha hecho un partido donde hemos competido, mano. Hemos recuperado la capacidad de competir. Sí, Pedro. A mí me gustó esto que ha hecho Chile. Con el gol de Rojas hemos empatado. Dependemos de Argentina. Y dependemos de nosotros. Sí. Esa es la verdad. Eso es lo que pasa de cara al miércoles. No, 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 no Gracias.